El tiempo borraba todo en mi corazón Cada recuerdo que dejó el desamor Me crecen las alas desde la raíz Porque creo ciegamente en ti No hay nada que me pueda vencer Si te tengo detrás de la piel Me vas llenando de luz Que va creciendo hacia el sur Sin mirar atrás, intento volar No hay nadie que pueda destruir mi fe Me vas a mirarte para enamorarme otra vez Otro día que voy Para recobazar Para amar una vez más Ya que va para soñar Que pronto mi pasado nunca nos ya volverá Ya que va para recobazar Para amar una vez más Ya que va para soñar Que pronto mi pasado nunca nos ya volverá Ponme un pancha aquí en el corazón Que decórame el interior No permitas que me vuelva a herir Esta angustia de estar sin ti No hay nada que me pueda vencer Si te tengo detrás de la piel Me vas llenando de luz Me vas llenando de luz Que va creciendo hacia el sur Sin mirar atrás, intento volar No hay nadie que pueda destruir mi fe Me vas a mirar atrás, intento volar Me vas a mirarte para enamorarme otra vez Para soñar Que pronto mi pasado nunca nos ya volverá La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Suscríbete al canal!